Soy Fé Fermín de la Iglesia Nuevo Día en Rochester, Nueva York. Nací en la ciudad de Bonao, en la República Dominicana. Desde muy temprana edad, en el seno de un hogar cristiano metodista libre, en el cual tuve la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Ya que mi madre se ocupó de que nosotros tuviéramos un conocimiento de quién era Jesús. Y es por eso que estoy tan agradecida de Dios por ese legado de fe que me transmitió mi madre con una fe sencilla para amar al Señor. Y no solo eso, que ella es un testimonio de que el carácter de Cristo estaba reflejado en su vida. Aún ella siendo el más mínimo detalle en el diario vivir. También tengo que darle gracias a Dios porque me casé con el pastor Natividad Fermín, con el cual hemos procreado una familia de tres hijos, dos hembras y un varón. Hemos estado casados por cuarenta años y fielmente le hemos servido al Señor. Y él me motivó para que en esta etapa de mi vida yo diera el paso para ser ordenada como ministro metodista libre. Así que doy gracias a Dios por estos cinco años que han sido de experiencia, de conocimiento para estar equipados de una forma mejor para seguir llevando la obra de Dios. Doy gracias al Señor porque puedo decir como el salmista en el Salmo 27, los versos 13 y 14. Qué bueno es esperar en Jehová sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes y sus propósitos se cumplen. No importa porque lo que él ha dicho se hará así que estoy agradecida de Dios porque en esta temporada de vivir de mi vida ministerial estoy viendo la bondad de Dios en esta tierra. Y el hecho de ser una ministra ordenada puedo tener la bendición de Dios y también de la conferencia Génesis para poder seguir siendo un testigo fiel del Señor Jesús en la comunidad en la cual él nos ha plantado. Dios les bendiga.